bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito suscríbete al canal dj chamaquito tv show dj chamaquito tv show suscríbete al canal dale like comparte suscríbete gracias a todos los que han suscrito y han compartido te suscribes para que youtube te notifique cuando yo suba un nuevo vídeo moza la para enciende las redes sociales con una tiraera que le hizo a el alfa el jefe dañarlo se titula dañarlo donde muy duro muy duro el tema de moza en la para siempre sabe que hay una creencia de que moza cuando tiene un tema se ha pasado una tragedia esta vez creo yo que no pasa una tragedia así que moza la para le tira el alfa el jefe en una canción muy y esto es por la porque el alfa le tiró al lápiz consciente el lápiz que dijo que no le va a tirar no sé si el lápiz dijo como que no va a tirar de embocero para el lápiz dice así después de tira viene así así que moza la para no voy a poner el audio porque sabe que por él por copyright pero le tiró le tiró le tiró en otro caso jailín la más viral sacó su tema no machata muy bajosa donde deja demostrar que es versátil en su en cualquier género y ahí en ese pequeño con el vídeo salió la cara de su hija la hija suya y está si no sé decir el nombre me perdonan catal ella creo que se llama creo que así ahí está igualita no el hoy es igualita no el ahí está con tekashi tekashi hablando con él jugando con ella así que ya y link miren en menos de cinco horas en menos de cinco horas ese vídeo cogió más de dos millones de reproducciones en youtube en menos de cinco horas así que por fin ahí está la niña de ya y la más viral y de anuel doble a igualita el papá igualita así que tú sabes que tira su puya le tira su puya y anuel doble a en la canción es un tiendo de una tira era era que el par de cacajito bacano ahí a a a a a no al doble a en otro orden amelia alcántara entró lo que fue a directo el show los fines de semana con wilson fue se transmite por digital 15 directo al show fin de semana los sábados y domingo estará amelia alcántara ahí en directo el show pero también de lunes a viernes estará en fogarate con luyn y corporán de 5 a 7 haciendo la contraparte a sin filtro vamos a responder por un propio poco a lo que yo hablo para poner un poco la forma y de de con cuando ya llega sabe que hicieron un hicieron una recopilación de algunos vídeos de los famosos hablando como cosa mala de ella que ya no es artista que ya no el perdón no es no es comunicadora por en sí la más buscada la más buscada en este momento es amelia alcántara da los números amelia alcántara da los números y yo tengo fe y creo que va a ser un buen trabajo en directo al show y también con luyn y corporán amelia que ya que ustedes la vean así un poquito como así común como ella es como ella un poquito como como le digo como que la verdad así como cruel que ya diga la cosa como es porque ella dice la cosa como es ahí está mail alcántara en fogarate que hoy ahí está sus primeras palabras cuando estaban en el programa y así que ahí está lo dijo lo dijo lo dijo de luna se viene por power ahí está fogarate estará transmitiendo luyn y corporán en fogarate así que mera alcántara entra a fogarate la plataforma de luyn y corporán de 5 a 7 el amor me gustó algo que ella dijo me gustó algo que ella dijo que por más ocurrida caiga siempre la luz va a brillar me gustó esa frase así que con este resumen dejamos por el día de hoy suscríbete al canal dj chamaquito tv show dj chamaquito tv show y nos vemos en otra entrega bye